¡Suscríbete al canal! 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 a respirar, vea usted, está realmente agotada, lo dejó todo en la pista, mientras tanto Fer del Amor parece que compone el camino Rodel está hablando con Giannis, le da apoyo que va a la primera bóveda para sacar esos aros, ahí está girando el tornillo, tiene que volver a respirar, está realmente fundida Yavidambal ahí pero no se rinde Bazuca, ahí está Fer del Amor otra vez está haciendo corajes, tiene que respirar tiene que calmarse porque así, así no va a llegar a ningún lado ahí está, el primero de Fer del Amor parece que recompone el camino ahí está vea usted la repetición de brazo derecho, coloca el primer aro, mientras tanto Giannis necesita darse prisa, porque le pueden dar la vuelta a la tortilla y quedarse con esta ronda y esto nos obligaría a ir a una tercera ronda Yavidambal pero no se puede confiar Fer del Amor a Bazuca lo hemos visto, la presión se la come viva necesita, necesita más ventaja en el marcador, saca disparo de brazo derecho, pasa cerca, vamos a ver Bazuca porque Giannis, Giannis sigue en problemas en la jaula, tiene que sacar el segundo paquete de aros, tiene que abrir la bóveda y le está costando muchísimo trabajo está realmente fundida, tiene que volver a respirar, está muy agotada lo dio todo en la pista porque cayó en repetidas ocasiones Fer del Amor a disparando terrible podría todavía alcanzar esta que es de Puerto Rico vea usted aguantando la respiración ahora sí, abre la bóveda jala los aros y sale a respirar pero le quemaban los pulmones ahí está la segunda la segunda de Fer del Amor parece que compone el camino Fer del Amor apone la segunda vemos la repetición es un marcador que le puede dar cierta tranquilidad pero también lo has dicho Bazuca el 2 por 0 es el más traicionero definitivamente el 2 a 0 es el marcador más engañoso, aunque parece que tiene suficiente ventaja porque Giannis apenas está saliendo de la piscina bueno, apenas está llevando sus aros pero se le termina el parque a Fer del Amor a Bazuca rápidamente va a recuperar los aros vamos a ver, ahí está respirando saca disparo, bastante chorreado la presión, la presión nuevamente le está jugando en contra nuevamente viene el coco viene el coco ya llegó el coco ahí está Fer del Amor que bueno, cuando siente la presión se pone nerviosa pero tiene que recordar que va ganando 2 a 0 que solamente necesita un aro para quedarse con esta ronda ahí está y lo coloca ahí está el tercero de Fer del Amor no le da oportunidad a Giannis Bazuca nos vamos a ir a una tercera ronda te lo dije, Yavidán tú qué, si no es mérito tuyo es mérito de Fer del Amor te lo dije te lo dije, Yavidán cuando estábamos viendo la repetición de ese último disparo Fer del Amor se queda con esta pasada y ahora sí no se va a llorar a maternidad ahora festeja con Lauro ah, caray Irvin, ¿estás preparado? listo, Montse Miguel, ¿estás preparado? listo listos 3, 2, 1 arranca arranca reto que podría ser definitivo para Irvin vamos a ver si Miguel Martínez se pone las pilas esto sería interesantísimo Bazuca tendríamos cambio de guardián si Irvin se pone las pilas ahí está Bazuca ahí está vamos a ver vamos a ver si se pone o no las pilas yo le puse la quincena a este señoras y señores ahí está entregándolo todo lleva la ventaja vámonos a la fuerza de brazo aquí no va a haber ningún problema cuando rodando estaba llegando Irvin el de Chihuahua de buena forma Bazuca porque no le da tanta ventaja a Miguel Martínez como en la primera ocasión ahí está pegadito soplándole en la nuca pisándole los talones no Irvin sintió la presión sintió la presión de que el otro se le estaba fugando y bueno al agua patos eso le va a dar oportunidad a Aquaman de llegar sin ningún problema a la zona de disparo hay que pasar de pie por la W lo hace perfecto este chamaco que va al agua vamos a ver ahora Irvin que se frena se arrepiente y dice mejor vámonos despacio que llevo prisa como Napoleón se revuelve Bazuca y llega a la sección de equilibrio no tiene que cometer errores porque si no los segundos van a ser muy valiosos al momento de disparar sabemos que Miguel Martínez es bueno con la precisión no lo fue en la primera ronda pero seguramente podrá ajustar en esta segunda ahí está vámonos al rodillo Bazuca y Miguel Arce es el más feliz en esta competencia ahí está de acentón de acentón para caer parado y pasar esta digamos esta última parte del río cuando rápidamente viene Irvin a tratar de acortar la ventaja hay que ir de pie por acá para Michoacán está cayendo nuevamente Irvin cometiendo errores no puedes hacerlo a estas alturas de la competencia pero ya veremos dijo un ciego Bazuca esto no ha terminado todavía falta mucho Miguel Martínez tiene que entrar tiene que sumergirse tiene que sacar los paquetes de aros y tiene que anotar Irvin no está muerto y mira nada más le pone velocidad al asunto ahí está aventándose el clavado para la foto también este lo hace de buena forma que va a la jaula pasando justo enfrente de nosotros está el de Chihuahua abraceando que ya llega a la pared de escalada saludos a Chihuahua Ciudad Juárez Bazuca Huachoche Acrila todos los lugares donde viaja la señal de reto cuatro elementos póngase en contacto y díganos cuál es su favorito porque el fanbase de Alcachofa la verdad es que estaba árbaro son muchísimos este es de Sinaloa señoras y señores cuando Miguel Arce sigue apoyando en la tribuna con gritos a Miguel vea usted también de Centón viene este que está realmente agotado los dos los dos están completamente fundidos pasar la pista de agua es realmente cansado pasarla dos veces es realmente imposible no te cuento si nos vamos a la tercera así es ya lo dijo León de la aldea es la pista más difícil la más dura la más complicada y bueno imagínate después de echarte un pozole y unas chelas no hay manera de que la pase entonces tú y yo nunca la vamos a pasar Bazuca o sea que no o sea que nunca vamos a pasar la pista de agua ahí está el cachopo Bazuca saca el paquete de aros y se perfila una victoria se perfila una victoria importantísima para quedarse como guardián así es se me hace raro decirle al cachofa y a cuamán al mismo tiempo ya vean vale ahí bueno escoge a uno escoge usted dejemos en a cuamán dejemos en a cuamán ya creció el chamán exacto se escucha más poderoso pero tiene que primero demostrar que es guardián ya creció mira si se queda como guardián le dejamos el aquaman si no es al cachofa muy bien me parece justo me parece justo señoras y señores aquí viene mira nada más nadando de aperrito en el pataleo está llegando Miguel ante el apoyo en la tribuna de Munra el inmortal que este este si le dio la vuelta a su guardián y ahora tiene hombreras hombreras de campeón mucho poder recuerde usted que estamos jugando por poder y por dinero bazooka porque también hay 100 mil morlacos en juego la verdad es que a nadie le caerían mal así es vea tremendos gritos de Miguel Arce vamos Miguel le grita en la tribuna aguantando la respiración sacando un poco está el cajero más guapo de Chihuahua que ya luce sin bigote sin barba y sin sombrero en el agua vamos a ver porque dicen que sin sombrero no hay vaquero pero este bazooka sin bigote está perdiendo los poderes vamos a ver aquí está ya Aquaman está en la zona de disparo el cowboy está abriendo esa bóveda ya tiene los aros los dos paquetes de aros vamos 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 hasta arriba ahora hay que salir hay que salir de la jaula cuando Miguel de reojo está viendo al de Chihuahua al de los pocos pantalones según Miguel ya me dio miedo ya me dio miedo ahí viene Irving santo claus ahí viene Irving señoras y señores ahora sí la presión es toda para Miguel Martínez bazooka que se la sacude un poco con el primero ahí está el primer aro de Aquaman sigue disparando pero ahí viene Irving bazooka y ya vimos de lo que es capaz ya vimos que estuvo entrenando en la aldea ya vimos que hizo sus propios aros y puede puede despacharse a Miguel Martínez vamos a ver si lo hace vamos a ver si lo hace ya está disparando cuando pone el segundo pone el segundo Aquaman pero Irving pero Irving pone el primero vamos Miguel mete la velocidad quien ganará quien ganará